No, no lo sé, y cualquier cosa que te diga, pasa nada de próximo, no sé, me quedo con con el esfuerzo, con la honestidad, con esas ganas de querer permanecer acá, de los que lo hicieron, con eso me quedo. No, no, me equivoqué, me equivoqué de cambio y es mi error, es mi error haberlo convocado en el medio tiempo, fue mi error. ¿Pajoy? Pajoy sí salió del diccionario, en el medio tiempo. ¿Pajoy? ¿Pajoy sí salió del diccionario? Ahorita vacío, vacío, y entendiendo la elección, que esto es de 11, y quién sabe si nos alcance, pero sí de 11. No, no creo, no creo porque quitando a Cuauhtémoc, nadie sabe más quién va a jugar, y lo importante era el día de hoy. Luego, después, ahorita ya, lo importante es la final de Copa, pero hasta antes de este, hasta las 5 de la tarde o 7 de la noche, lo importante era hoy, y así lo habíamos planteado, con tres partidos importantísimos, pero este era el importante, después, nadie sabe, porque, porque te pongo el ejemplo del Pampa, ¿no? No creo que haya pensado en guardarse para el partido del martes con una herida así, que trae en la ceja, ¿no? No, no se muerda. Es, ahí está, es muy evidente lo que le pasó al Pampa, ¿no? Parecería, seguimos mordiendo exactamente igual. Y me he llegado a ellos en el primer tiempo y en el segundo, o sea, hubo 200 llegadas en el segundo, de ellos, la diferencia fue que en el segundo ya no llegamos, es muy difícil no haber ganado, y tener el triunfo, y tenerlo, y tenerlo, y te va, pues te tratas de sacarle el mayor provecho a ese gol, pero no, 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 seguimos mordiendo exactamente igual, exactamente igual. No, sí lo veo oscuro ahorita, pero créanme lo que mañana amanece, que hay mucho que rescatar, hijo, de hoy hay muchísimo que rescatar, y mucho que ya no puedes cometer los errores que cometí, pero sí, sí hay muchísimo que rescatar. A mí me gusta, me gusta mucho la, lo que le ponen, ahora, sí insisto que esto tiene que ser de once, pues once tienen que estar, no hablo de, no hablo de calidades, hablo de lo que hay que ponerle, todo el tiempo, todos los minutos, todas las ciudades, todas las acciones, todo, 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 todo. El equipo está bien anímicamente, están contrariados, porque hacen mucho esfuerzo y no se llevan nada, no utilizo la copa para levantar a nada, utilizo la copa para ser campeones de copa, esa es la finalidad del torneo de copa, no es otra cosa, no es un mejoral para lo que viene, no sirve eso, es la playera de Puebla, y la playera de Puebla todo el mundo se la tiene que poner bien, eso es, no es más donde la juegues, o así lo siento yo, quizá el equivocado sea yo el güey, quizá el equivocado sea yo, o sea, estoy demasiado romántico en esta madre de la playera de Puebla.